En el final de Simplemente Corrientes le decimos muchas felicidades este 7 de diciembre a la señora gringa Bianchi de Valenzuela. Saludamos también a Montserrat Solís Carnicer, a Mari Blanco, a Cuchi y a Marilla, un cariño más que especial para Totoncho Solís y saludamos a Francisco del Grosso y a Wally Vallejos. El día 8, otro cariño especial para Cristian Portillo que está de cumpleaños. También saludamos al doctor Carlos Rubinó, a Amadito Ramírez, a Celeste Marótoli y a Graciela Lifchit de Berrastro. Las cumpleañeras del 9 son María Lidia Bobó, Marisa Noelia Ríos Centurión, la doctora Elena Páparo de Torres también está de cumpleaños. Saludamos a Marta Bollini de Simón y también le decimos muchas felicidades a Andrea Fernández Andró. El día 10 es el cumpleaños de Milena Gabriela Núñez y de Neusha Almeida. También saludamos a Belén Arriola y a Patricia Vicentín. También es el cumpleaños de Pablo Alonso. Los cumpleañeros del 11 son Carlos Falcón Margalot, Dardo Bernasconi, Germán Rebollar y Gustavo Gómez. Las chicas del día 11 son Guadalupe Altuve, Sara Portillo, Cecilia Brunel Bózola y también saludamos a Rocío Encinas. El día 12 están de cumpleaños Pocholo Barreto, el doctor Aníbal Tosetti y Héctor Achinelli. También saludamos a Silvina Escobar, a Camila Pirelli y a Débora Zacarías. Y finalmente el día 13 es el cumpleaños de Dolores Sandra Morales y de Guadalupe Romero. También es el cumpleaños de Gonzalo Gascón Araos, del periodista Jorge Gersovich, de Juan Carlos Vallejos, de Luciano Orestes Pucheta y de Nicolás Dace. Como todos los 13, rezaremos por el eterno descanso de Valeria. La misa será a la hora 20 en la parroquia San Juan Bautista y será presidida por el padre Goyo. Agradecemos como siempre la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias. Desde los salones del Hotel Guaraní, a cuyos directivos agradecemos, especialmente a nuestro amigo Goyo Prieto, le ponemos punto final a un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro dentro de 7 días, solo si así Dios quiere. Gracias como siempre por acompañarnos. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé, lo haremos muy juntos, pues en mi corazón. Lo sé, lo haremos muy juntos.